Gracias por venir, Mike. Sé que después de lo de Macarena, pues... te sentirás un poco incómodo viniendo a esta casa. Gracias por hacerme recordar. Ah, lo siento. No, perdón. Estoy siendo irónico. No te preocupes, no voy a mezclar lo personal con el trabajo, así que... Ay, ya, lamento que no sea un buen momento para trabajar. Diego está indispuesto y tengo que estar vigilándolo. Claro, no te preocupes, tú atiendes a tu marido y si querés me voy al despacho con tu laptop. Eso es lo malo. Diego destrozó mi computadora. ¿Qué? No sé. Está pasando por un estrés muy fuerte y... Bueno... Él... No sé, parece que algo detonó en su cerebro. No, entiendo. Ha tenido reacciones inesperadas. Ajá. Hasta violentas, diría yo. ¿Como un ataque de ira? No sé qué término usar. No sé, cruzó chicotes, ¿no? Suena simplón, ¿no? Pero... Sí, cruzó chicotes. Lo siento. Bueno, estoy seguro que es algo que una buena terapia puede solucionar fácilmente. Espero que así sea. Sí, sí. Bueno, voy a estar con él un rato. No te vayas. Claro, yo me quedo acá. Te espero, no te preocupes. ¿Diego es loco? Me suena raro. Para mí se está haciendo, para ocultar algo. ¿Qué? 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 Mi amor. Oh, Francesca se van disculpando, pero Giro no se entiende ahora mismo. Mejor manteniendo distancia patrón empleado, ¿eh? Ay, déjate de cosas, ¿quieres? Ayúdame a encontrar a mi marido. Diego, ¿se han perdido? No está perdido. Está perdiendo la razón. Oh, con razón, menos mal. ¿Eh? Sí, Giro, me temo que haya vuelto a tener un ataque y esta vez le ha afectado la mente. Rompió mi computadora sin ningún motivo y se fue gritando y emitiendo sonidos que además son propios de alguien que ha perdido la razón. ¿Eh? Diego-san, ¿loco? ¿Ido, insano, orate, desequilibrado? Espero que sea algo pasajero. Giro, te pido total discreción. Ayúdame a buscarlo para traerlo al cuarto. Quizá haya que encerrarlo. Su, 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 su. Pero Giro, no siendo suficiente. Mejor llamando a Pacho-san. Buena idea. Que venga enseguida. A mí no me engañas. Tú te estás haciendo. ¿Me estoy haciendo? No, no me estoy haciendo. ¿Quién se está haciendo? ¿Ah? Ay, tú te estás haciendo. ¡Ah! Tú no estás loco. No, yo no estoy loco. Pero hay un loco. Hay un loco mirando a la chica en bikini sentado debajo del palo en la orilla del mar. ¡Y el loco soy yo! ¡Aú! ¿Cómo? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Diego-san, por favor, bajando, bajando. La chica, evidentemente se está haciendo. ¡Oh, Dios mío! Oiga, caballero. ¿Usted sabe por qué el cuadro no está en la pared? ¿Qué? ¿Por qué el cuadro no está en la pared? No sé. Porque yo lo coloco y ella lo quita. ¿Entiendes? Lo coloco, lo quita. ¡Ah! ¡Ay, me loco mío! ¿Qué va? ¿Vas a descansar un ratito para sentirte mejor? Me calateo. ¡No, no, no, no! Me calateo. ¡No, no! ¡Tengo calor! ¡Miau! ¡Ay, qué lindo gatito! ¡Miau! 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 ¡Soy un salino! ¡Soy un salino! ¡Ay! ¡Los perdi! ¡Aú! Señora Francesca, no se preocupe. Yo voy a vigilar que Don Diego no salga. Solo quiero que descanse un rato. No lo voy a dejar encerrado tampoco. Si gusta, me aseguro que se duerma. No, nada de violencia, no, no. Solo quiero que descanse. Pero que no salga. Bueno, que salga, pero que no se vaya. Entonces, ¿lo dejo salir? Salir, pero no irse. Que salga, pero poquito. En realidad, que no salga. En realidad, solo quiero que descanse, es la verdad. Ah, ya, ya. Entonces, que salga, pero descansado. Sí, pero que no se vaya. Entiendo. Entonces, que salga, pero que no se canse. Y si se va, lo duermo. ¿Está bien así? No, no. Que se duerma solo. Yo quiero que esté durmiendo, nada más. ¡No estoy dormido! Descansa, mi amor, duerme. Pero no salga. ¿No puedo salir? ¿Puede salir, pero no lo puede hacer? ¿Entendido? Así era. Señor Papá, ¿ya se encuentra mejor? Por supuesto, Pachito. Estoy de maravilla. ¿Puedo salir? Puede salir, pero un poquito. Doña Francesca dio esa orden. Tranquilo, Pacho. Solo quiero hacer un poco de ejercicio. Ah, ya. Si es así, no creo que haya ningún tipo de problema. Vaya con Dios. ¿Estás bien, mi amor? Perfecto. Me siento muy bien. Solo quiero salir a hacer algunos ejercicios. Ah, qué bueno que ya se recuperó. Así nosotros podemos hacer lo nuestro. Sí. Practicaré mis saltos. ¡No! Steve Austin, astronauta. Su vida está en peligro. Lo reconstruiremos. Nosotros poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético, poderoso, superdotado. ¡El hombre nuclear! Parece que no se recuperó. Dice que estaría mejor. Mi amor, ¿por qué no vuelves al dormitorio? No, quiero hacer ejercicios. Suéltalo. Suéltalo. Anda a trotar alrededor de la casa. Afuera hay una manifestación. Está bien. Eso haré. ¿Y eso daño? No, no, me dejé. Me dejé porque... Para subir la corriente. Ah, bueno, mejor. Sí. A solucionar esto, a tomar el toro por las astas. Bien hecho, maldito Mike, bien hecho. Ay, sí, yo soy el negociador profesional. Ay, sí, yo todo lo soluciono, qué lindo que soy. El tiro le salió por la culata. Ya me cansé de esto, mejor me voy al restaurante. Total, la huelguita esta tiene para rato. Don Diego, ¿qué está haciendo? ¿Qué juega? Shh, soy el hombre nuclear. No le digas a nadie. ¡Qué firme! ¡Qué firme! ¡Qué firme! Aló, Francesca. Disculpa, ahorita es verdad que no puedo hablar. Tengo que sacar un filo piñón y la carta no está colaborando. Mi papá se fue cerrando, por... ¿No ha ido a la casa? Sí, Diego. Volvió a salir. No sé, ¿crees que le diga algo? ¿Qué? Francesca, ¿cómo mi papá va a estar loquito, por favor? No, no, es que no te permito que hable así de mi papá, Francesca. ¿Loquita? ¿Pero por qué lo dices que soy lo que...? ¿Qué? Tiene que ver esto. ¿Por qué? Tiene que ver esto. ¡Al abordaje! ¡Al abordaje! ¡Cierren las escotillas! ¡Suelten las amarras! ¡Huyan! ¡Nos hundimos! ¡Cuidado con el arrecifé! ¡Cuidado! ¡Las damas! ¡Los niños y los cocineros primero! ¡Ah! ¡Los botes! ¡La ballena blanca! ¡Ah! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá, cálmate! ¡Ah! ¡Papá, cálmate! ¡Papá, cálmate! ¡No, no, no! ¡Huyan ratas! ¡Huyan! ¡Yo soy el capitán! ¡Huyan ratas! ¡Huyan! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Quiero papas fritas! ¡Papas fritas! ¡Papá! ¡No, no! ¡Te vas a dejar daño! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Papá! ¡ касía! ¡Nos no! ¡Papá! ¡ 줄 apag Add staff! ¡Papá! ¡Es algo muy fácil! ¡No, no, no! ¡Papá ! ¡PAPAPA! ¡Dime! ¡Nos no!